Vivimos aquí, es increíble, estamos como en Ecuador, protegiéndonos, manteniendo las distancias, haciendo colas para poder ingresar a comprar los abastos. La cosa está terrible en Miami, hay que andar protegidos, hay que madrugar a los comisariatos igual, y acá en Miami pues la gente, ustedes ven ahí, la cola que da la vuelta hasta por allá, y así cada quien mantiene sus distancias, para comprar los alimentos básicos. Ahí vamos avanzando, vamos con un arco de seguridad, ahí. Como está todo restringido acá, tomando las medidas precauciones para regresar a casa inmediatamente, por favor salgan solo lo necesario, y mi recomendación es 6 de la mañana, donde no esté abarrotado de tanta gente, se hace mucho más fácil, a mí me tocó salir, porque ya me faltaban cosas básicas. Esta es la situación que estamos viviendo acá en Miami, Florida, y la comparto con ustedes. La cosa es seria amigos, la cosa es seria. Gracias. 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 Gracias.